El pasado es una referencia y en ese sentido hay que recuperar los valores de ayer que están pendientes hoy. Y en esa recuperación hay que mostrarle a los sectores populares que desde su seno pueden salir gente representativa como fue José Blanche. Yo creo que en este sentido recuperar su memoria tiene un valor para la actualidad y es poner en primer plano una aspiración política que tenía que ver con un detalle porque la clase obrera tiene que participar en la conducción del Estado y los sectores populares. Así que la mejor contribución que ustedes pueden hacer para mejorar incluso la atmósfera progresista de la política es precisamente interesar a los pobres de hoy de que este es un ejemplo a seguir. De ahí que yo celebro y lo reitero mi reconocimiento a la labor de ustedes recuperar el trabajo de Blanche.